Hola. ¿Sí con quién hablo? Con Valentina. Valentina. ¿Y qué edad tiene Valentina? Veintidós. Dos punto dos. Par de patitos. Ya, ¿y qué macho? ¿Cómo? Hace como tres años entré a la universidad a estudiar una carrera como artística. Y me volví lo capo. Me metí al carrete. Y me puse a carretear N, N, N. Conocí mucha gente. Pero entre esta gente conocí a un loco que estudiaba danza. Yo creo que era el único hétero de toda su carrera. Yo lo conocí. Ya. Y me puse a pololear con él, po. Con un loco hétero de danza. Qué raro ahí. Sí, po. Extrañísimo. Y ya nos pusimos a pololear. Me llevó a su casa. Todo súper bien, po. Ya. Y de un día para otro desaparece. Ya, pero ¿qué? ¿Desaparece de la escuela? ¿Desaparece de qué? Desaparece de todo. Porque no íbamos en las mismas sedes, ¿cachai? Y desaparece así. Nunca más contestó el teléfono. Desaparece de Facebook, de todo. Parte de desapareció. Sí, ah. Y un día estaba carreteando su carrera. Y me enteré que el loco estaba pololeando, po. Pero que llevaba dos años pololeando. O sea, ¿tú fuiste una sucursal que abrió? Sí, po. Pero sucursal que llevaba a la casa, po. La cosa es que ahí me entró el bicho de la maldad. Ya, pero espérate, espérate. Pero te llevaba a la casa y te mostraba a la familia, te mostraba a todo. Sí, po. Como la polole a todo. Si toda la familia sabía. Oye, pero ¿y la otra? ¿Y la otra? No sé. Pero me llevaba a la familia, conocía a su hermano y toda la cuestión, po. Sí. Yo ahí, tonta, po. Cacha, que el loco no tomaba, yo dejé hasta de tomar por él, po. La. Tonta, po. Claro. Y me enteré que estaba pololeando. Sí, ah. Y yo siempre, yo siempre se odi, ¿cachai? ¿Usted? Sí. Entonces dije... Bisexual en el sentido de que le gustan de acá, le gustan de allá. ¿Se va en metro o se va en micro, digamos? Pero llegaba a la casa igual. En todo. Exacto. Y resulta que hice todo un plan para conocer a su mina, ¿cachai? Ya, ¿para qué pancharle a comerle a la mina? Sí, po. ¿Verdad? Sí, po. Plan venganza, po, si me llevó a la casa. O sea, toda su familia conspiró para la cuestión, po. Y me comió a su mina, po. ¿Te comiste a la mina el loco? Sí. ¿Y le hiciste saber al loco que se lo habíais comido? Sí, po, obvio. ¿Ya? Obvio. Que eran para la cagada, po, imagínate, po. Le dijiste, oye, ya, ahí tenía, a mí no me... ¡Conmigo no juegas! Sí, po, y después, ponte tú, no sé, tenía funciones o cosas. Y yo iba igual, po, a pararme. Oye, espérate, una pregunta, pero espérate. No sé si es posible. Como que en el medio, todos son medios, po. Sí, ¿ah? Sí, po. Sí, en serio, como que las chicas con los chicos, los chicos con las chicas, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos. Sí, po, sí, po. Pura destrucción ahí nomás, po. Laura. Laura. Sí. ¿Ya? Y yo, pues, resulta que me comía su mina, y le hice la misma que me hizo el, po. Ya. Desaparecí de todas partes. ¿Cachai? Ya. Y nunca más supe nada, po. Y esto va a nacer como tres años atrás, ¿cachai? Igual, despechada y toda la cuestión, no sé, no sé si lo vería derecho, pero en verdad ya... Ya, ya, ya. Ya está, pues, claro. Y después, pasaron los años, yo conocí a un loco, me puse por liar, el loco era muy bacán, así como que todo bien, y yo nunca más quise conocer una familia, po. Ya. Ni a la esquina con conocer a la familia, po. No, claro, ya, 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 y he hecho el ton y ya, po. Y, pero le dije, no, ¿sabes qué? Ya, voy a ir a tu casa. Ya. Y me encuentro con que es el hermano chico de la polola de este otro loco. ¿El hermano chico de la polola del otro? Sí. Ya. O sea, ya te habías picoteado la hermana, digamos. Claro. Y cuando llegaste... Y para la nada, pues llegué. Pero te llegaste hola, pololeando con el cabrecito, y te dice, oye, te presento a mi hermana mayor, y era la loca del loco del otro loco. Sí, casi me movió. ¿Qué me dijiste? Nada, pues no sabía qué hacer. Inventé que me sentía mal y me fui, po. El problema es que mi polola como que nunca supo, que igual me gustaban las minas. Y ellos dos siguen pololeando, po. La dura. O sea, te metiste a la familia, salgan los cuatro, po. No, pero es que el problema es que no sé si le cuentan, si igual fue un maricón, po. Igual fue un malo, po. Bueno, pero a esta altura ya no le van a contar. ¿Qué le van a contar? La vía es para adelante, mi reina, ¿qué? Mirá, ir para atrás. Sí. Ahí está, po. Pero a vos, ¿te gusta el mono ese que te estáis metiendo? Estáis como para hacértela, para seguir con la venganza esta que estáis planificando. No, no, si yo no sabía, po. Yo no sabía. No tenía ni idea si nos conocimos en un mundo totalmente diferente, pues, ¿cachai? Pero te gusta, no, si no me estás respondiendo. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, pues, caleta, caleta. Entonces, juegue ahí, tranquila, comadre. No vas a nada. Te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es Vive Libre.